¿Cuál es nuestra vocación? Nos ha llamado, nos ha destinado por Jesucristo a ser sus hijos para la alabanza de la gloria de su gracia. Tú estás llamado, yo estoy llamado a ser santo e intachable en el amor. Hijo de Dios, esta es la llamada que el Señor nos hace también en verano, también en las cenas de comparsa, también en fiestas, también en la playa, también si tengo unos días de descanso. En todo momento de nuestra vida es una vocación irrevocable. Dice San Pablo que los dones y la llamada de Dios son irrevocables, que Dios no llama una cosa y luego se les dice. Dios te ha llamado desde la eternidad a ser santo, a ser santa, a ser intachable en el amor, a ser su hijo. Por eso dice que después de escuchar la palabra de la verdad hemos sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Hay una marca en nosotros que nos recuerda esto. A veces en los bautizos explico lo que significa la palabra sacramento. Y una de las acepciones de la palabra sacramento viene de los romanos. Los romanos a los legionarios les ponían un sello, como las reses, como los caballos, los marcaban en la piel. Quemaban su piel para marcar que eran de una legión romana y saber de cuál eran además. Y a ese sello que ponían en la piel le llamaban sacramentum. Y esto tenía una doble función. Una, que si desertaban los podían encontrar y hacerles pagar por haber desertado. Pero tenía otra función. Y es que si en una batalla o en una guerra los capturaban, cuando ahí llegaba otra legión romana podían reconocer cuáles eran suyos y devolverles la dignidad que tenían como romanos. Pues nosotros llevamos este sello desde el día de nuestro bautismo. Este sacramento nos ha marcado, imprime carácter, se dice, ¿no? Los más mayores conoceréis esta expresión. Algunos a lo mejor no la habéis escuchado nunca. El bautismo en nosotros ha impreso una marca. Somos propiedad de Dios. Llamados a ser santos e inmaculados en el amor. Llamados a ser sus hijos para su gloria. Dice San Ireneo, ¿cuál es la gloria de Dios? Que el hombre viva. ¿Y cuál es la vida del hombre? Poder ver a Dios, ¿no? Y bien, en esta dinámica de ser santos e inmaculados en el amor, todos los cristianos, todos los bautizados, tenemos una llamada fuerte a la misión. Una de las razones de ser fundamentales de la Iglesia es anunciar a Jesucristo. Cumplir el deseo del corazón de Dios, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. También en verano. La evangelización no es algo para hacer de septiembre o de octubre. Solemos empezar las actividades, la catequesis, hasta junio o hasta mayo, porque solemos acortar también. No, no, no. La evangelización es el modo de ser del cristiano. Es el modo de vivir la relación con los demás. Es que hay algo en mi vida tan fuerte, hay una experiencia de amor que me ha traspasado, que me ha cambiado, una experiencia de conversión, del perdón de los pecados, una experiencia de vida y de resurrección, que no puedo hacer otra cosa. Yo recuerdo un compañero del seminario, sacerote ahora, que lo pasaba mal porque decían, es que desde hace un tiempo mis amigos me dicen que solo sé hablar de Dios. Que ya no hablo de fútbol, que no hablo de motos, que no hablo de no sé qué, solo hablo de Dios. Y yo les digo, ¿pero de qué queréis que hable? Si es lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿De qué queréis que hable? Claro que en la parroquia durante el curso vivimos la evangelización de una manera, a través de la oración de los martes, a través de las vigilias de evangelización, a través del testimonio en el día a día, en la calle, en nuestras casas, pues con los nietos, con los hijos, con los amigos, visitando a los enfermos, dando catequesis, los que hay catequesis, limpiando la parroquia, en Radio María, en los grupos, en los retiros que hacemos, en juveniles, de tantas maneras. Pero es importante que le preguntemos, Señor, ¿y cómo quieres que anuncie yo el evangelio en este tiempo? La gente se dispersa, unos están aquí, otros están allá, hace calor, no puedes salir a la calle casi, no sabes. Señor, ¿y cómo estoy llamado a evangelizar? Hombre, la primera cosa la tenemos clara, que es con la oración. Decía Papa Francisco, antes de ser Papa, usaba esta expresión, la evangelización se hace de rodillas. A nosotros, en el seminario, siempre nos decían también, que la teología se estudia de rodillas. Algunos se lo tomó en serio, y después del primer curso, dijo, oye, yo no aguanto más, ¿eh? No. La evangelización se hace de rodillas, se hace, comenzando, y desde la oración, y acompañada siempre por la oración. Pero también, de un modo concreto, pregúntale al Señor, que te ilumine, Señor, con estas personas con las que comparto el tiempo, que a lo mejor es mi hijo, a lo mejor es mi hermano, a lo mejor es un amigo, en esta situación, en este modo, en este viaje, Señor, pues a lo mejor no tienes los martes, pues mira, yo creo que a muchos nos ha llegado esta semana todas las capillas de adoración perpetua que hay en España. Oye, ¿no tendré un ratito en ese viaje, o en ese tiempo de playa, para poder ponerme delante del Señor tranquilamente? ¿Para poder dejar que Él me hable al corazón? ¿Para poder interceder por los demás? Y mirad, resulta que esta misión, a la que el Señor nos llama, no siempre es agradable. A veces no es agradable para nosotros. San Pablo lo dice en otros momentos. Dice, para mí anunciar el Evangelio no es motivo de agrado, pero hay de mí, si no anuncio el Evangelio, hay de mí. Pero tampoco es agradable a veces para el mundo. Y mirad, cuando la sociedad se parece más al Evangelio, pues la evangelización conecta más con los valores de la sociedad. pero cuando la sociedad va construyéndose al margen de Dios, la diferencia entre lo que predicamos los cristianos, que es el Evangelio de Jesucristo, y lo que se vive en nuestro mundo, es mayor. Y eso a veces choca. Y eso a veces hace saltar chispas. Mirad lo que le pasa a Amos ya en el Antiguo Testamento. Amos está diciendo, convertíos porque habéis construido el pueblo de Israel sin Dios y aquí va a venir una debacle. Y el sacerdote del santuario le dice, oye, profetiza, pero aquí no. Profetiza en otro sitio. Que esto es el santuario del rey y aquí no queremos oír calamidades sobre lo que va a pasar en nuestra nación. Aquí si vienes a decir algo que sean cosas bonitas. Vete a otro sitio. Y Amos le dice, ¿tú te piensas que yo hago esto porque quiero? Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo vengo a cumplir una misión. Y mirad, corremos el peligro en la evangelización de manipular la palabra de Dios. De manipular el Evangelio. De manipular la verdad. De manipular el amor y la misericordia de Dios. Porque si bien es verdad que el primer anuncio es un anuncio concreto del amor de Dios hasta el extremo que ha enviado a su Hijo. Este envío de su Hijo ¿para qué ha sido? Para la remisión de nuestros pecados. Por tanto, en el anuncio del Evangelio siempre hay que tener en cuenta una cosa. Y es que de lo que me viene a salvar Jesús es del pecado. Y eso no gusta. Jesús te quiere mucho. ¿Y por qué te quiere? Quiere salvarte de tus pecados. Quiere salvarte de tus idolatrías. Quiere salvarte de tu soberbia, de tu lujuria, de tu mentira, de tu ira, de tu avaricia, de tu pereza. Quiere salvarte de tu mente corrompida y amoldada la mentalidad de este mundo que llama al mal bien y al bien mal. Y eso es fuerte escucharlo. Pero mirad, pasan dos cosas. Nos pasa a nosotros cuando somos evangelizados y a nosotros cuando evangelizamos. Y es que si no se acoge esta palabra, si nuestra soberbia nos impide reconocer que necesitamos convertirnos, entonces nos perdemos lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Pero si acogemos esta llamada como una llamada de conversión y si también colaboramos en esta llamada para la vida de los otros, ¿qué pasa? Dice, ellos salieron a predicar la conversión. Lo primero, la conversión, el cambio de mentalidad, el cambio de corazón, el cambio de vida, el cambio de ruta, el cambio de la conducta con todas sus consecuencias. Salieron a predicar la conversión y ¿qué pasaba? Que echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Se ve el poder y el amor de Dios que transforma las vidas. Si nosotros falseamos la palabra de Dios, pues entonces la evangelización es falsa y no transforma las vidas y no transforma la sociedad y no transforma este mundo porque es una mentira porque es una manipulación. Pidamos al Espíritu Santo en esta tarde, medio de julio, con el calor que hace. No he contado los abacnicos que hay en marcha. Pero ahora mateixa despeguema así, como el de eso. Oye, en esta tarde el Señor te llama a recordar quién eres, por qué te ha creado, a qué has sido llamado, cómo estás llamado, cómo estás llamada a vivir y a que no pierdas esta ruta, este horizonte. He llamado como Hijo de Dios, santo e intachable en el amor, anunciar el Evangelio de Jesucristo. Señor, ¿cómo? Pues eso cada uno que se lo pregunte. Yo no tengo aquí una receta para cada uno. Tú, en diálogo con el Señor, en la oración, en la escucha de su palabra, pregúntaselo en los acontecimientos de tu vida y el Señor te lo mostrará de manera sencilla. Escuchábamos esta semana esto, ¿verdad? No preparéis vuestra decepción. El Espíritu Santo os sugerirá lo que tenéis que decir. Con esta confianza nos ponemos en manos del Señor para vivir con alegría este domingo.